Un mundo sin cultura es un mundo improductivo y es por eso que cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, bien sea para aprenderla o para recordarla. Definición de cambio climático de la web definición.de Para proceder a conocer el significado del término cambio climático es necesario que en primer lugar descubramos el origen etimológico de las dos palabras que le dan forma. Cambio es una palabra que procede del latín, concretamente de cambium, que puede traducirse como dar una cosa por otra. Climático por otra parte deriva del griego, significa relativo a las condiciones atmosféricas y es fruto de la unión de dos términos claramente delimitados. El sustantivo clima, que es equivalente a inclinación del sol, y el sufijo ticos, que se usa para indicar relativo a. Un cambio es una modificación, una alteración o una transformación de algo. Climático por su parte es un adjetivo que alude al clima, el conjunto formado por las condiciones de la atmósfera que resultan características de una cierta zona. La idea de cambio climático en este marco alude a una variación del clima del planeta Tierra generada por la acción del ser humano. Este cambio climático es producido por el proceso conocido como efecto invernadero que provoca el llamado calentamiento global. Como se puede advertir, hay tres grandes nociones que están vinculadas. Cambio climático, efecto invernadero y calentamiento global. Puede decirse que el cambio climático es una consecuencia del calentamiento global, provocado a su vez por el efecto invernadero. Se llama efecto invernadero al proceso que provocan determinados gases, los gases de efecto invernadero, que absorben parte de la radiación térmica que emite la superficie del planeta y la devuelven a la superficie. Este efecto genera un aumento de la temperatura, el calentamiento global. Dicho calentamiento, en definitiva, supone un cambio climático en la Tierra. La mayor temperatura atmosférica provoca que se derritan los glaciares, incrementa el nivel del mar, expande las regiones desérticas, modifica las precipitaciones y termina afectando a todos los seres vivos. En estos momentos podemos establecer que en la actualidad el cambio climático se ha convertido en el principal problema de la humanidad. Tanto es así que sus consecuencias están comenzando a ser devastadoras y, de continuar sin tomar medidas, las mismas lo pueden ser aún más. Entidades especializadas en el cuidado y protección del medio ambiente dan a conocer algunos datos relativos a las transformaciones que ya está ocasionando el citado cambio climático como son estas. La temperatura ha aumentado 1,1 grados, el mayor incremento de la historia de la humanidad. De seguir todo así se prevé que a finales del siglo en el que estamos, la temperatura podría haber llegado a aumentar unos 4,8 grados centígrados. Las sequías están siendo constantes en numerosos rincones del planeta, lo que resulta realmente un problema por muchas razones, como por ejemplo, los daños que sufren las cosechas. Están produciéndose numerosos fenómenos meteorológicos extremos como son los huracanes y las tormentas. En su acepción más amplia, la noción de cambio climático trasciende al fenómeno causado por el hombre. Un cambio climático también puede producirse por factores no generados por las personas, como erupciones de volcanes, desplazamientos de las placas tectónicas o incluso modificaciones de las radiaciones del sol que llegan al planeta. Y de forma personal yo apunto que esto es un modo de vivir de muchas personas que viven de la mamanturria y del cuento. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!